¡Vamos! Segundo, Miguel Ortiz de Arsena, veteranos, 37.25, descalificado artículo 163.3B, Samuel Fernández del Valle del Alón. Minade y primero, Nelza Pico de Llanera, 26.57, segundo, Ignacio González del Estadio, 28.90, tercero, Francisco Polidura del Gallón Helios, 31. ¡Vamos! Último llamamiento para José Ángel Fernández Cartón, Miguel Ángel González González. Proclamación de vencedores en la prueba de 200, categoría máster, mayores de 40 años, medalla de oro para José Ángel Fernández Cartón, de Deportivo Esparta. Mayores de 50 años, medalla de oro para Teferino García Suárez del... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Zona de Podio En mayores de 45 años, medalla de plata para Ana María Pérez Martínez, de la Estadio Gijón. Y medalla de oro para María Isabel Rodríguez Barros, de la Atlética Vilecina. Gracias por ver el video.